El primer equipo juvenil del Sporting de Alcázar se juega el ascenso a Liga Nacional este sábado a las 6 de la tarde frente al Guadalajara. Se trata del segundo partido entre ambos equipos. El Club Deportivo Guadalajara, Juvenil A, lograba vencer el pasado fin de semana en su casa por 1-0. El único gol del partido de ida lo marcaba en la primera parte Pablo Sigüenza, en un choque en el que ambos equipos acabaron con un jugador menos, con una grada repleta de afición morada, una presión a la que los alcazareños supieron sobreponerse. Pese a la victoria de los alcarreños, la eliminatoria está totalmente abierta, ya que el Sporting jugará en su casa este segundo partido, en el que será baja David Rodríguez, que fue expulsado en Guadalajara, y aunque haya algún jugador tocado que podría ser duda en el equipo, Álvaro Sánchez Mellado y Manuel Lorenzo Marcos tendrán a su disposición a todos los juveniles, tanto del A como del equipo B, para remontar el 1-0 de la ida, con el apoyo, por supuesto, de la afición alcazareña que se espera a Cuda en masa a animar al equipo. La cita será este sábado, 20 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Municipal Manuel Delgado Meco de Alcázar, una cita a la que no puede faltar ningún aficionado.